Y ya vi la foto, salió hoy en todas las revistas y periódicos. Pero es que esto es terrible. ¿No te das cuenta que Roberto y mi marido te jugaron sucio? Descuide, yo también sé jugar sucio. Ahora va la mía. ¿Lo ve? No hay de qué preocuparse. De todos modos le agradezco el interés. Y el que me haya venido a avisar. Pero no me lo agradezcas. Acuérdate que yo trabajo para ti. No hay de qué preocuparse. Prohíbeme cada centímetro de ti. Cada minuto de locura que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión. Cada ataque de cortura. Cada segundo de razón. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñes conmigo. Nunca te has atrevido. A cruzar. Llévame a lo más prohibido. De tu sexto sentido. En tu cuerpo perdido. Explorar. ¿Me vas a acompañar o no a la boda? Ya te dije que sí. Pero no tengo nada decente que ponerme. Ya te gastaste el dinero que te di la semana pasada. Por favor, apenas me alcanzó para dos blusas y un par de zapatos. Eres un encanto, mi vida. Eres el abuelito más lindo del mundo. ¿Cómo que abuelito? Ya te dije que no me gusta ese tipo de bromas, ¿eh? Pero, ¿por qué? Dime si no te da gusto que Alexis te dé tu primer nieto. Yo, de todos modos, contigo no me adoluciones de nada. ¿Por qué? No te he dicho que lo nuestro es algo muy importante para mí. Te juro que el día que tú me lo pidas, te cumplo mi palabra de casamiento. Por favor, dame tiempo, ¿sí? Por lo pronto, disfrutemos el momento. ¿Ya está todo listo? Sí, todo está en orden. Oye, Felipe, ¿cómo funciona esto? No quiero ser el ridículo delante de todos. Es muy sencillo. Pones play y listo. Y para pararlo, pones stop o pausa. Claro que sí, inglés, eso sí lo entiendo. Lo que pasa es que tiene muchos botoncitos. Ok. Bueno, ¿y de todo esto qué video vas a mostrar, eh? Esa es una sorpresa. ¿Jazmín, ya le hablaste a mi abuela? Sí, ya viene en camino. Con Alexis. Ah, ok. Quiero que todo esté perfecto. Que esos Valderrama no crean que les tenemos miedo. Eugenia, usted venga conmigo, por favor. Con permiso, Felipe. Pásenle. Señorita Eugenia, necesito que me ayude. Usted es accionista de juvenil, pero yo soy la presidenta. Y tiene que coincidir conmigo siempre, ¿entendido? Si no sabe algo, mejor no opine, ¿está claro? Tiene que ir con pies de plomo. Sí, ya entendí, Pelita, ya entendí. Julieta, señorita Eugenia. Perla murió en el accidente. Yo soy Julieta. Está bien, Julieta. Gracias. De nada. La verdad es que me extrañó mucho que me llamaras. Pues es que estoy preocupado por juvenil. ¿Qué ha pasado con el lanzamiento del nuevo producto? ¿Sigue en marcha o lo pararon? Me decepcionas, Roberto, pero es igual que tu padre. Si piensas que voy a traicionar a Julieta, estás muy equivocado. ¿Pero cuál traición? Nuestra empresa es Madame Bell. ¿De qué lado estás, Patricia? Del lado de los que juegan limpio. Tus métodos son un poco honestos. Bueno, entonces te cargo todos estos papeles. Gracias. Roberto, qué gusto verte. Pasa, tu papá ya está adentro. ¿Ya viste tu foto en las revistas? Sí, claro. Salí preciosa. Lástima que la vi al que me pusieron. Ahí es una porquería. Eso lo dice seguramente por envidia. Pero ya verás que va a ser un éxito en las ventas. No aceptas la derrota, ¿verdad? Te vamos a aplastar. Pues ya veremos quién aplasta a quién. Con tu permiso, voy al tocador. ¿Te sientes mal? Sí, por la revista. Ver mi rostro con el logotipo de Madame Bell. Me revuelve el estómago. Bueno, yo considero que esto es un momento de interés. Pero bueno, igual toda la gente se tiene. Por la colocación de las sillas y el televisor, veo que esto va a ser una funcioncita de televisión. Bueno, pero empecemos. El motivo de esta reunión es que quiero comunicarles que hemos decidido vender las acciones que los Valderrama tenemos en Juvenil. Teniendo en cuenta el estado financiero de Juvenil, elaboramos una oferta, digamos que razonable. Vamos a venderle a... Un momento. Esta es nuestra oferta, señores. Mi abuela y yo les ofrecemos esa cantidad por sus acciones. Les presento a la señorita Eugenia. Ella va a comprar las acciones. Esa cantidad es ridícula, por favor. Pues ridícula o no, van a tener que aceptar. A menos que quieran que publiquemos esto. ¿Qué está pasando, Alexis? Es Julieta emocionando a Madame Bell. Bueno, ¿y qué significa esto? Si esto no les gustó, vean esto. No lo quisiera ni recordar, pero tengo que salvar a otras mujeres. Yo usé el árbol labial de Madame Bell y Basto para que con una sola aplicación los labios se hincharan y se llenaran de herpes y que ellos se cayeron a pedazos. Por eso tuve que recorrer hasta la cirugía plástica. Pero... Ahora todo cambió. Porque descubrí, Julieta, el lápiz labial seguro y natural, sin químicos agresivos. No cometas mi error. Julieta, es tu color. Pruébalo. ¡Ay, qué barro! ¡Toma la barbón! ¡Esto no se va a quedar así! Y te juro que te vas a arrepentir por lo que hiciste. ¡Te lo garantizo! Solo a una mente podrida como la de los Santiago se le puede ocurrir algo así. Un momento, usted a mi familia no la insulta, ¿eh? Oye, papá, cállate que estás hablando con mi suegro. A mí no me importa. Así no le habla a Rosina porque me voy a mí y me pasa. ¡Señores, señores, señores! ¡Basta, por favor! Díganse, aceptan o no nuestra propuesta. Tienen 30 segundos. Mira, Julieta, me vas a escuchar. Porque lo que acabas de hacer es inaudito. Esto es absurdo. Y te juro que te vas a arrepentir porque ahora mismo te voy a desenmascarar enfrente de todos. Roberto. No, por favor. No lo hagas. Roberto, no lo hagas, por favor, ¿sí? Señores, señores, por favor. Les tengo que comunicar algo muy grave. Y es un secreto que nos afecta a todos y en especial a los Santiago. Esta señorita que hace llamarse Julieta Santiago, no es más que... ¿Qué pasa? ¿Se siguen besando? No, sí. Están pelados. No digas nada, por favor. No lo hagas por mí, hazlo por el niño. Por favor, no me dejes. ¡Mano! Yo no voy a dejar que hasta resbalase me quite a mi novio. No, muy bien, hermanita. ¡Qué barra! ¡Yo la voy a matar! Ya, Rosenda, no te rebaches, por favor. ¿Qué está pasando aquí, Hierro? No sé, pero esto es divertidísimo. Nunca pensé que las juntas fueran casi como una firma... Bueno, ya terminemos con esto. ¿Qué ibas a decirnos? Anda, habla de una vez. Es que... Esta señorita no es... No es empresaria. No tiene la menor idea de lo que son los negocios, papá. Les ofrezco un trato. Ustedes lancen su campaña con mi imagen y nos venden las acciones de Juvenil. ¿Qué les parece? Pero, Julieta, por Dios, nos van a hundir con nuestros labiales. No, 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 tío. Ya paré la producción de los labiales. Vamos a lanzar otros productos que no compitan con Madame Bell. ¿Qué dicen? ¿Aceptan? Un poema. Julieta hizo un verdadero poema de nuestra venganza contra los Valderrama. Qué bárbara, tía. Nunca te había visto tan contenta. Me alegra verlos que se hundan. La vida tiene sentido vengándose de los Valderrama. Pues para que veas que yo también soy solidario, a Gina le voy a dar su merecido. ¿Qué le vas a hacer? Le voy a dar el peor de los castigos para toda la eternidad. Alexis. Alexis. ¿Cuándo vas a tomar algo en serio? Díganme, ¿cómo les fue? De maravilla. Si hubieras visto a mi nieta, manejó esos desdichados a su antojo. Hasta terminó corriéndolos de la empresa. Hoy fue nuestro día de victoria. Ganamos. Pero es que no entiendo por qué terminaron cediéndole sus acciones a Julieta. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Nos ganaron. Y todo por culpa de Roberto. Don Alberto, usted mismo dijo que la idea era genial. ¡Cállate, cállate! Los dos son unos inútiles. Por su culpa perdí delante de los Santiago. Créeme que te felicito sinceramente. Además de que recuperaste la empresa de tu familia, le comiste el mandado a un hombre tan ruin como Alberto. Gracias. Me hace bien escuchar lo de usted. Pero no te veo muy contenta que digamos. Será porque tengo el ánimo por los suelos. ¿Qué te pasa? Todavía eres muy joven para cargar con tantas penas. ¿Sabes algo? Siempre te he admirado. Porque te has sabido enfrentar al mundo entero para sacar a tu hijo adelante. ¿Qué remedio me queda? No sabe todas las veces que he tenido ganas de echarme a correr y escapar de tantos problemas. Sí, sí, te entiendo. ¿Y nunca supiste nada del padre de tu niño? Desgraciadamente, sí. Sé mucho de él. Sigo sufriendo por su odio. Es que es una pesada, una resbalosa. No puedo creer que te haya tratado así y tú lo hayas permitido. Ay, ay, perdóname, osito. Tú deprimido y yo hundiéndote más. Pero no te apures. En cuanto nos casemos, te encargas de manejar mis acciones en juvenil. Ay, no, la hora en que vivamos juntos para siempre. Permíteme, ¿sí? ¿Sí? Sí, diga. Ah, sí, entiendo. Bien, salgo para allá. Vámonos. Tengo que salir urgentemente para arreglar algo en la empresa. Bueno, si tú quieres, yo me quedo a esperarte. No. Mira, te dejo en un taxi y te vas a tu casa. Yo después te llamo, ¿ok? Vámonos. Mi bolsa, mi bolsa. Agárrala, rápido, vámonos. Ay. ¿Qué tal, qué tal, doctor? Qué bueno que vino. ¿Quieres un café, un refresco? No, no, gracias, voy a llamarle. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿A qué se debe el honor de tu visita? Por favor. Gracias, voy a llamarle. Bueno, pues vine a traerle esto aquí a esta hermosa señorita. ¿Qué es? Una colección de recetas de cocina. Platillos que siempre me ha gustado cocinar. Qué rico y qué envidia. César es un excelente cocinero. A mí me encantaba el pescado que preparaba. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, por supuesto. Era muy sabroso. Nunca he probado nada igual. Bueno, los dejo, tengo que irme. Sí. Con permiso. Hasta luego, sí. Hasta mañana, ma... Perdón, perdón, perdón. Casi te llamo María. Disculpa, Patricia. Papá, papá, ¿te diste cuenta? Por un momento se me sale y le digo mamá. ¿Por qué nunca tendría la oportunidad de verlos juntos? No te quieras pasar de lista conmigo, Eugenia. No quieras verme la cara porque te puede ir muy mal. Mira, ya estoy harta de tus amenazas, ¿entendiste? Estoy hasta el copete, fíjate. Bueno, pues entonces no te burles de mí. Esas perlas son también mías. Así es de que yo también soy socio de juvenil y vamos a trabajar juntos en esto. ¿Quieres o no? No me digas. Pues fíjate que esto se acabó, ¿entendiste? Se acabó. Así que deja de molestarme o te mando a sacar a patadas de ti. Eugenia, no sabes de lo que soy capaz, ¿verdad? No se te olvide con quién te estás metiendo. Uy, ¿qué? ¿Vas a matarme? No me hagas reír. Eres un gusano, fíjate. Nada más eso te digo. Cuídate, Eugenia. Cuídate porque acabas de echarte un enemigo encima. Tienes razón. Tengo que darle gracias a Dios ya que por lo menos te tengo a ti. Nos tenemos el uno a los... ¿Perdón? Hola, hola. ¿Qué tal? No hay ningún problema, Junior. Yo ya me estaba despidiendo. Hola y hasta luego. ¿Qué tal, doctor? Y hasta luego. Gusto en verlo. Con permiso. Ropio. Julieta, en la recepción me acaban de decir algo increíble. Que... Que tu familia ya no tiene nada que ver en juvenil, ¿no? Sí, pero yo pensé que era una broma. No. Afortunadamente para mí no es broma. Pero tú no te preocupes. Yo sé reconocer tu trabajo. ¿Aceptarías quedarte conmigo en la empresa? Lo malo es que no estoy acostumbrado a perder. Sinceramente nunca voy a aceptar la derrota. ¿No será que tu derrota se llama Julieta? ¿Sigues enamorado de ella, verdad? No, no, para nada. ¿Y de Rosena? Tampoco. Siéntate, por favor. Bueno, Jazmín, no venimos aquí a discutir mi vida personal, ¿verdad? Me llamaste para decirme que tienes algo muy importante para mí. Bien, ¿te escucho? Tranquilo, don Alberto, no esté así. ¿Y cómo quieres que esté después de lo que nos hizo tu dichosa primita? Mire, sinceramente yo creo que Julieta no hizo más que defenderse. Mañana tú vas a ser el marido de mi hija, ¿verdad? Pues bien, vas a ser parte de mi familia y nos vas a tener que ayudar. ¿Ayudar? ¿Y a qué, si se puede saber? A poner en su lugar a esa mucosa. ¿Sabes todo el dinero que me hizo perder tu prima? Y tú me vas a ayudar a recuperarlo. Oye, Jazmín, no entiendo lo que me quieres decir. Sí lo entiendes, pero te haces el tonto. Si quieres, te lo digo de frente. Te quiero. Hace tiempo que no puedo apartarte de mi madre. Parezco una adolescente, pero te hará. Ay, Jazmín, este... No, no, no exageres, por favor, digo... No, no exagero. Solo quiero que me oigan. Soy muy firme y racional para mis cosas. No en balde llevo las finanzas de mi empresa. Te ofrezco lo único que tengo. Quiero que nos unamos. Te puedo ser muy útil para un día de empresa. Oye, Jazmín, no, no, no me gusta que hables así, ¿eh? ¿No te gustaría tener el poder en Yugo? Esa empresa puede ser tuya. Todo está en que te decidas aceptar. ¿Tú vas a cocinar tú? Sí. ¿Qué tiene de raro, eh? ¿Acaso soy una inútil? Bueno, yo no digo eso. Pero una ejecutiva como tú, metida en la cocina, Julieta. Déjate de tonterías. Y mira a una experta cocinera en acción. ¿Hay nubes? ¿Quién sabe? No me digas que mi papá te pidió eso. ¿Cómo ves? Me pidió que lo ayudara a destruir a mi propia prima. Está enojadísimo, lleno de rencor, como de rabia. Bueno, aunque muchos de mi familia están igual que él. Mi papá está cada día peor. Yo no estoy dispuesta a vivir entre tanto odio. Yo tampoco. Y perdón, pero yo creo que le voy a tener que dar el avión a tu papá. Y de paso, le voy a demostrar que no soy ningún pelele. Lleno, payaso. Las cosas que me dice usted me hace que me derrita todita. Y no te digo cómo estoy yo. Pero, ¿por qué me sigues hablando de usted? Todavía no me acostumbro. Un hombre como usted, tan importante, tan fino, casi me resulta inalcanzable. ¿Por qué inalcanzable? Ya te dije que en cuanto tú te decidas... ¿Y ahora qué mosca le picaría a ella? Déjala, ¿qué nos importa? ¿En qué estábamos? Ah, sí. Ven. ¡Octavio! Mamá, qué susto nos diste. Mira, te vine a presentar a mi novia. ¿Qué te parece? Cuánto extraño a mi niño. Su padre también lo extraña. Y aunque te duela, tienes que reconocer que tuvo un buen detalle al no delatarte. Uf, ya llegó la defensora de las cucarachas. Está bien, lo reconozco. No me delató por el niño. Pero no tengo ganas de discutir, ¿quieres? ¿Por qué? Pues porque no quiero amargarme la tarde. Ay, ¿sabes? Pasó algo divino este día. Por fin se me hizo ver a mis padres junto a mí. Hasta tenía ganas de llamar la mamá. Qué tonta, ¿y por qué no lo hiciste? Sí, no cabe duda que mi nieta es muy inteligente. Lo que no entiendo es cómo pudo dejarse engañar y tener un bastardo. Esa es ofensiva, Mercedes. Tuvo un hijo y punto. Es que es inconcebible cómo pudo dejarse embarazar así como así. Mira, Mercedes, tú menos que nadie tienes derecho a reprocharle nada. Al menos lo dejó al niño. Fue más valiente y supo enfrentar el que dirán. No tenías que ser tan duro, pero reconozco que tienes razón. ¿Has averiguado quién es el padre de la criatura? No. Lo sabes, ¿verdad? Te conozco más de lo que te imaginas. ¿Quién es el padre del niño? ¿Quién? Sí, señora. Octavio es un hombre muy inteligente y tiene un corazón de oro. Ah, eso es verdad. Mi Octavio siempre fue muy inteligente desde chiquito. Con decirle que todos los días le llevaba su manzana al profesor. Era el primero de la clase. Aunque últimamente ha dado unas metidas de pata que no vean. Ah, sí. Pero no con eso se le quita lo tierno. Ay, María. Se ve que tú sí quieres a mi hijo. Veo que ya están estrechando la amistad. ¿Y quién no? ¿Con una madre así? Es una señora lindísima. ¿Te sacaste la lotería con ella? Mamá, nos vamos a ir al cine y luego a cenar. ¿Quieres venir con nosotros? No, 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 hijo. Vayan ustedes a divertirse. Ay, no pudiste elegir mejor muchacha que María. Tan seriecita. Tan sincera. Señora, por favor. Eso es magnífico, Junior. Si te dijo que te quedaras es porque ya te la echaste a la bolsa. De todos modos, tú sabes que mis acciones están a tu disposición, ¿eh? ¿Por qué no vienes? Te extrañé como loca. Bueno, te espero. No tardes, ¿eh? ¿Por qué te hice esto, Julieta? ¿Por qué si eres mi mejor amiga? Ay, usted vaya a decírselo a la más vieja de su casa. Pelado, grosero. Ay, Dios mío. Ay, estoy temblado de coraje. Un pelado me habló por teléfono. ¿Y qué crees que me...? ¿Jazmín? 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 Toña, no sabes lo que le pasa a Jazmín. Pues, ¿qué cree? Precisamente eso iba a pasarle a preguntar a usted. Desde hace días la veo rara. Más callada que de costumbre. Sí. Mírala. Parece uno de esos muertos vivientes. Véala. ¿Qué qué me parece? Muy raro. Yo no me trago eso de que Buenas a Primeras, la mejor amiga de Julieta, te tire la onda, mano. Sí, pero lo más chistoso fue la propuesta que me hizo. Mira, te juro que yo no la busqué. Ella misma me pidió que la utilizara. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Averiguar más. Quiero saber si fue Julieta quien mandó a Jazmín. ¿Y cómo lo vas a lograr, Roberto? Voy a tener que contárselo a Rosenda para que me ayude a investigar. No, 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 no. Por favor, por favor, Mercedes, no insistas. Ya te dije que no lo sé. Yo estoy segura que sí lo sabes. Que no me lo quieras decir es otra cosa. Mercedes, que desconfiada eres. Tú crees que todo el mundo es como tú, ¿verdad? Pasa, Jazmín. Estoy feliz con la cena de hoy. Cociné yo. Preparé un platillo riquísimo y mi papá lo va a probar. ¿Qué tienes? ¿Por qué tan serio? Es que ya tomé una decisión, Perla. Voy a tener que contarlo todo. ¿Por qué me dices, Perla? Que tienes... ¿Pero qué vas a contar? No me entiendes. Voy a decir todo lo que sé de ti. Solo vine a advertírtelo. Voy a contarlo todo. No te entiendo, Jazmín. Lo que estás diciendo es que me vas a delatar. ¿Me vas a traicionar? No puedo seguir así, no puedo. Se acabó. Y estoy harta de ser un cero a la izquierda. Hoy todos estaban adentro de tu oficina, de mi oficina. Y la empleadilla ahí afuera, esperando las obras. Jazmín, tú nunca me dijiste que te sentías así. Lo habíamos hablado al principio. Dijiste que no te interesaba lo material, que lo hacías por gratitud a don Enrique. Sí, pero ahora me interesa. No quiero vivir de tus limosnas. Quiero reclamar lo que me pertenece. Lo que me pertenece. ¿Entendiste? ¿Vas a salir a esta hora? Sí. Pero yo vengo de la oficina para cenar en la casa, para estar contigo. Pues lo siento mucho. Yo tengo otros planes. Nos vemos porque ya es tardísimo. ¿Con quién vas? Te exijo que me lo digas. Eso es algo que no te importa. Yo nunca te pregunto con quiénes salías, ¿verdad? Te dije que lo nuestro se limita de la recámara para afuera. De la puerta para adentro, somos libres. ¡Libres! Bueno, y ahora dime qué querías preguntarme. Es sobre Jazmín. ¿Qué tanto la conoces? No, no, no me malinterpretes, mi amor. Lo que pasa es que ella anda muy raro últimamente conmigo. ¿Te refieres a que también anda de resbalosa? No, no, no. Me citó para decirme algo muy importante. Fíjate bien, fui y me propuso conseguir las acciones de Juvenil. ¿Jazmín? Mira quién lo dijera de esa mosquita muerta. Seguro que lo hace porque le gustas. Pero tú no le has dado motivo, ¿verdad? ¿Yo? Por favor, mi amor, para nada. Pues entonces síguele la corriente. ¿Acaso nunca has engañado a una mujer? Pues, no sé, tal vez, alguna vez de mi vida, posiblemente. Patricia, Patricia, escúchame, te estoy llamando. ¡Ya! No voy a permitir que vayas. Antes te meto a patadas. Pues fíjate que sí me voy. Ya se acabaron los tiempos en que temblaba con tus gritos. ¡Patricia! ¡Mamá! ¡Mamá! No te preocupes, mi amor. No te preocupes. Te juro que nunca nos va a pasar esto a nosotros. ¿Mm? Ya solo la están esperando a usted, señorita Julieta. Hasta el joven Roberto ya está sentado a la mesa. ¿Y Jazmín ya bajó? Uy, anda de un genio que ni le digo. Gracias. Bueno, pues por lo que me dijo Toña en la cocina y por lo que pude constatar personalmente, la cena va a estar deliciosa, ¿eh? A mí me encanta el pescado. Bueno, pero ¿a qué hora empezamos a cenar? Otilia, manda a buscar a esa muchacha. Ah, ahí viene. Buenas noches. Buenas noches. Julieta, esta es la última vez que te esperamos en la mesa para cenar. Lo siento, abuela, no va a volver a suceder. Bueno, pues tenemos entonces. Ya se dignó a bajar la otra princesita de esta casa. ¿Quién? Yo, señora. Jazmín. Perdón por la tardanza. Perdón nada. A Julieta le aguantamos la tardanza porque es de la familia, pero tú no eres nadie en esta casa, de modo que retírate. No me retiro. ¡Abuela! ¿Qué dijiste insolente? ¿Cómo que abuela? Sí. Dije abuela porque yo también soy una Santiago. Mauro era mi padre y te lo puedo demostrar. Yo soy tu verdadera nieta. Soy más nieta tuya que esta incluso. Esta mujer debería estar en un manicomio. No le hagan caso. Mi hijo jamás hubiera hecho una cosa así. Ay, ay, tía, déjala hablar, por favor. Sigue, querida, que esto nos interesa muchísimo. Ay, perdón, Jazmín, Jazmín, estás muy alterada. ¿Por qué no vienes conmigo al despacho? No me toques. No me voy a callar. Soy la hija mayor de Mauro y me corresponde toda su fortuna. ¡Mentira! Ahora no vas a venir como esta a querer quitarnos lo que nos corresponde. Tú no eres nadie. Eres menos que basura. ¡Lárgate de aquí! ¡Oye, me dirá también hay para ti! ¡Órdala! ¡Órdala! ¡Déjame, Julieta! ¡Déjame, Roberto! ¡Déjame, Rosenda! ¡Mamín, al despacho! ¡Ya! César, por favor, llévame. Sí, pues, por paso, por favor. Vamos, vamos. No voy a permitir que tú... Primero escúcheme. Doctor, dígale que me oiga. Con lo que oí es suficiente. Para mí tú estás loca, completamente loca. Si no soy su nieta, ¿por qué cree entonces que mi abuelo me protegió siempre? Pero que sí mismo el tuyo. Naturalmente que porque era su amante. ¡No diga eso! ¡Le planto una bofetada! No, no, por favor. Mi abuelo fue un hombre maravilloso. No insultes a mi hijo con esas calumnias. Pues, Cedes, por Dios, cálmate que te puede hacer daño, mujer. Le voy a refrescar la memoria. ¿Se acuerda que cuando mi madre estaba embarazada, usted le llevó un maletín lleno de dinero a cambio de que dejara a mi padre por siempre? ¿No me negará usted que mi madre le aventó ese dinero en la cara? Y se desapareció de la vida de mi padre, ¿verdad? Mi madre quería a su hijo. Lo quería más que a nada en el mundo. Y me enseñó a amarlo y a tenerle compasión a usted. Mercedes, Mercedes. Ay, pobre Mercedes. Tener que escuchar es... Para mí, ¿qué es una trampa de esa revista para quedarse con algo? Claro, como es una pobre rata, es tan brienta por ver que saca de mi tía. ¿Verdad, Osito? ¿Eh? Eh, sí, 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 claro. Pues yo no sé ustedes, ¿eh? Pero yo me divierto horrores en esta casa. Bueno, no tienen hambre, ¿eh? Yo me voy a cenar a la cocina, ¿gusta? Ay, esta mujer no tiene respeto por nada. Bueno, queriéndolo bien, yo también me muero de hambre. Ustedes no. Pues sí. Bueno. ¿En dónde? Pues a la cocina. ¿A la cocina? Sí, sí, ándale, vamos a acompañar. ¿Y el pescado? Ah, pues acá nos lo comemos. ¿Qué te pasa, papá? ¿Te entró la angustia por el casamiento de Gina? Estoy así porque Patricia se fue y ni siquiera me dijo dónde. Ya veo. Más bien no te interesa dónde se fue, sino con quién se fue. Ay, papá, estás cosechando lo que sembraste. El que hace la paga, no hay de otro. Para mí es una injusticia. A Patricia nunca le faltó nada. Tuvo ropa, joyas, viajes, lo que se le antojara. Siempre fue una señora, una dama. Pero ella quiere ser una mujer, papá, no una dama. Una mujer solamente. Pásame mi copa. En su lecho de muerte, mi madre me hizo jurarle que yo reclamaría lo que por derecho me corresponde. El apellido Santiago. Bueno, ¿y por qué lo dices hasta ahora, mujer? ¿Por qué callaste tanto tiempo? ¡Por tonta! Porque ya estoy harta que me menosprecen y me hagan a un lado como si yo no valiera nada. Cuando vivía don Enrique, todo era distinto. Me sentía respetada. Y después me callé para no lastimar a la abuela. No me llames abuela. Acéptalo. Eres mi abuela, te guste o no. Y si quieres te lo demuestro con una prueba sanguínea. Pero ya, 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 por favor, Jafín, deja de agobiarla. Mercedes está mal, ¿te lo te das cuenta? Sí, se va. Sácala de mi casa. Quiero que se vaya. Que se alargue de mi casa ya. Sácala. Sácala. Mercedes, Mercedes. ¿Qué le pasa, doctor? No lo sé. Mercedes, Mercedes. Vamos, vamos, te voy a llevar a tu recalcón. Todo se fue el diablo. No, perdón, no. Yo no quise... Te cuida, Perla. Y si te refieres a lo de Jazmín, por mí, que se vaya. Julieta. Ahí se me escapó. Julieta, la abuela está muy mal. ¿Qué tiene, doctor? Le subió demasiado la presión. Afortunadamente, se la pude bajar con el medicamento. Con permiso. Gracias, suena. César. Sí. Ya se fue de mi casa. Quiero que la eches de aquí. Cálmate, por favor, Mercedes. Cálmate. No te exites. Si te agitas, te puede hacer daño. No. Mi Mauro no pudo haberme engañado así. Mi hijo no pudo. ¿Cómo sigue? Sí. Mejor, bastante mejor. Pero conviene que no entres. Tenemos que dejarla descansar. ¿Y Jazmín no está adentro con ella? ¿Jazmín? Sí. Estuviste de lo peor. Y la verdad que nunca te imaginé capaz de hacer algo así. Tú fuiste la razón que me impulsó a hacerlo. ¿Por qué te quiero? No, no, momentito. A mí no me metas en tus cosas. A fin de cuentas, ¿qué fue lo que ganaste? A ver, ¿que doña Mercedes se enfermara? ¿Vengarte de Julieta? No sé si en el fondo lo hice para bajarle los humos a Julieta. Lo que menos quería era que doña Mercedes se pusiera así. Entiéndeme. Estoy harta de ser la cenicienta de esta casa. No, 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 espérate. A mí me consta que nunca te trataron mal. Y lo que sea de cada quien, Julieta siempre te dio tu lugar. Sí, pero yo tengo más derechos que ella. No voy a quedarme con los brazos cruzados. Voy a reclamar lo que es mío. Tengo derecho. No, chiquita, tú no entras. Mira, no me hagas perder la paciencia. Ella está a un lado, Rosenda. No. Roberto está hablando con Jazmín. Y como es muy astuto, estoy segura que le va a sacar toda la verdad. Bueno, allá tú. Pero consta que te lo advertí, ¿eh? Yo que lo conozco, estoy segura que está utilizando métodos que a ti no te convienen. No me afectan tus venenos, primita. Como verás, estoy muy segura de mi novio. Cuídate tú, ¿eh? Porque si resulta cierto lo que dijo Jazmín, te va a sonir peor, querida. Sé que tus intenciones eran buenas, Mercedes, pero tu hijo tenía que aprender a defenderse por sí mismo. Lo mantuviste tan alejado de la realidad que sabes qué fue lo que pasó con él. Lo asfixiaste. Es que tú no entiendes. Todas esas mujeres se le acercaban por interés, solo por interés. Y yo tenía que protegerlo para que no lo dañaran, para que no me lo hicieran sufrir. No, 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 Mercedes, tú lo celabas demasiado. Tú, diciendo esto que acabas de decir, niegas que tu hijo tuviera otras cualidades que no fueran el dinero. No entiendes, no entiendes. No, no, sí entiendo, Mercedes, ¿qué entiendo? Te equivocaste, eso es todo. Pero a pesar de todo, Mercedes, siempre fuiste una buena madre. Entonces, lo que tú quieres es la mitad de las acciones de Julieta, ¿cierto? No, quiero lo que me corresponde. ¿Tú estás consciente de que esto perjudica a Julieta? A mí me importa un comino que la perjudique. Van a tener que darme lo que me pertenece. Y ya estuvo bien que la defiendas tanto. Julieta no te quiere, nunca te quiso. A mí me consta que te utilizo. ¡Ay! ¡Ay! Créeme, Roberto. Parece que Jazmín está dispuesta a que saquemos los trapitos al sol. Si sueñas conmigo, nunca te has atrevido a cruzar, llévame a lo más profundo.